Visión Global presenta Patrocinadores de Esperanza Conectados con la misión Zona 1 Hola, les saluda Wilber Velázquez de la iglesia de San Pedro Bajo del distrito de la frontera La primera vez que llevaron esa información a la iglesia no estaba muy empapado en esa emisora Super TNT y nosotros hicimos la aportación y vamos a escucharla pero cada año, cada año eso fue como cuando usted está endulzando poquita miel, poquita miel hasta que la bebida queda en el punto hasta el punto que Visión Global Radio usted escucha temas variados temas que cuando usted lo escucha eso es lo que yo necesitaba eso es lo que necesita el niño eso es lo que necesita el adulto y Visión Global Radio ha sido una bendición para mi vida para mi familia y yo doy esa testificación y mientras estemos vivos y estemos, nuestro Dios nos dé los recursos seguiremos siendo fiel patrocinadores al pie pegado del voto que le hacemos a nuestro Dios fiel patrocinadores en cuanto a que esa emisora alcanza a muchas personas que yo no puedo oír cuando escuchan a esas personas el mensaje de salvación Cristo viene pronto y yo no se lo puedo a esa persona ni quizás nunca yo la vaya a conocer personalmente Visión Global Radio sí los va a hacer y lo está haciendo los patrocinios que nosotros llevamos cada año lo hacemos de la siguiente forma mi hermano tiene dos mulas cada vez que esa mula viaja para Panamá lleva mercancía trae mercancía repito son 50 balbón y cuando vamos vacío a buscar el alimento a Panamá 25 balbón hermano y hasta la fecha nuestro Dios ha sido bueno maravilloso semana de dos viajes semana de un viaje y también ha habido semanas maravillosas que no ha habido viajes pero ahí está nuestro Dios con nosotros queridos hermanos cuando estamos cansados con sueños de la noche de sueños y antes de salir de la mula usted hace su culto usted tiene su devoción y todo en el día se va acomodando hasta llegar que bueno que bueno es cuando usted se encomienda a Dios todos los días se entrega a Dios invitamos a nuestros amigos conocidos parientes familia o un poquito más a fondo a nuestra querida hermandad a los miles de miles de adventistas a nivel nacional querido hermano sea un patrocinador si no puedes solo únete con otro hermano de 5 balboas de 20 balboas y vas a completar un patrocinador y les digo algo también también hemos pasado por el proyecto un dólar por cada sábado así que animo y exhorto hermano sea un patrocinador y y y haz un voto a Dios voy a ser un patrocinador por mi salud este año por la salud de mi familia hermano y vas a querer vas a querer para pactar para el siguiente año vas a ser muchos patrocinadores porque vas a ver la respuesta de Dios felicitamos a Visión Global Radio y a todo su equipo de trabajo por sus 23 años de estar en el aire 23 años de aniversario wow es una bendición para nosotros aquí en Chiriquí en Panamá Visión Global Radio Dios te siga bendiciendo y puedan añadirse muchos patrocinadores en este año y en el próximo año y que esa frecuencia siga pegando fuerte patrocinadores de esperanza conectados con la misión aquí en San São Paulo lo 1-3-1-2-6-6-6-7-7-17-1-6-9-6-7-8-6-7-7-9-6-6-7-10-8-7-9-5 o 7-8-8-6-8-7-8-6-7-12-4-7-6-7-7-8-7-8-8-6-8-7-7-6-8.7-6-7-8-7-8-7-8-8-8-7-8-7-8-8-7-7-7-8-9-8-7-8-7-7-6-8-7-7-8-7-7. Gracias.